De casa, de vivienda, de hogar, no hay forma de pie, mañana me ensayé. Deja de ser dichado en mi papel, cambiar mi opinión, no más me di perdón. No más violencia con el sol, no más pasión, ni nada diferente el sol, de negro al color. Siento que cada momento en que vivo el silencio se marchita esa flor. Siento que por marcha me intento, sigo siendo violento, y daño el corazón. ¡Gracias! El viento a favor Impune a cualquier olor Si el espejo no me pegue a mi perdón Con palabra de honor Sonreírme a mi alrededor No me haces el sol Si acto que en cada momento En el aire entorno Se me va a morir Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón Por lo que no me pegue a mi perdón